Es un presupuesto que está ajustado a las expectativas para el próximo año y es un instrumento que necesita justamente el Ejecutivo para llevar adelante una herramienta para gestionar el próximo año. Así que bueno, como ya lo he planteado en la primera lectura, rectifico mi apoyo, mi total apoyo a este proyecto de presupuesto y por supuesto siempre pensando en el crecimiento, en el desarrollo y para atender todas las demandas de los vecinos de la ciudad de Puerto Rico, tanto en la cuestión educativa, social, cultural, deportiva, obviamente económica y de infraestructura básica que es lo que fundamentalmente se apuesta y obviamente la continuidad en pleno de todos los servicios que debe brindar la municipalidad. Así que nada más que ratificar mi voto favorable.